Hoy les traemos el siguiente video. Suscríbete y dale like. Esperamos te guste. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! Te pido que seas paciente conmigo y también me enseñes a ser agradecido. Que tengas de mí, compartamos juntos y así lograremos ser buenos amigos. Quiero pasar un tiempo conmigo, te cuentes cuentos, juegues conmigo y nuestros sueños lo lograremos. Y cuando sea gran dignitud, confías en mí. Si te gustó este video, no te olvides de darle like. Suscríbete y dale like y compártelo con todos sus amigos. Hay canciones, hay diversiones. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Adiós.